Los Baha'is del mundo Estamos celebrando el bicentenario del nacimiento de Baha'u'llah Que es el fundador de la fe Baha'i Él trae para la humanidad que considera que entra en una etapa de madurez El mensaje de que debe conseguir la unidad de toda la raza humana Y la paz y la seguridad, dice él, son inevitables Yo soy Loloí, soy el pintor de los cuadros para esta exposición Para la celebración del bicentenario del nacimiento de Baha'u'llah Los motivos, algunos detrás de mí, son jardines de los que están alrededor del santuario del Baha'u'llah Y el resto de los cuadros son cuadros surrealistas con mensajes de paz, armonía Y están inspirados en los textos sagrados de los libros de Baha'u'llah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!